Música Novedades para este festival, primera vez que está la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en un Petronio Álvarez. Primera vez para el Petronio, primera vez para la orquesta ser vista por tanta, tanta, tanta gente y además presentándoles su propia música, su propia música interpretada en una fusión de la Orquesta Sinfónica con los músicos tradicionales del Pacífico, cantando las canciones más tradicionales, las más bellas con todo el corazón. Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso en Guayacán. Marquito Micolta, Hugo Candelario González, Tino Luis, Nidia Góngora, Clarisol Martínez, Wilson Agudelo, Mulato Ortiz y todos los de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. No se pierdan Pacífico Sinfónico en el 20 Petronio Álvarez, el sábado 13, 6 de la tarde, Petronio Álvarez, pura gozadera, puro corazón. Tanto sentimiento acumulao, con el corazón aquí guardao, tanto sentimiento acumulao, yo te tuve que venir a cantar.